Y ya andamos por aquí, son las 11 de la mañana, ya desayunamos, ya regresamos de nuestro paseo, la pasamos muy bien, verdad loquillos, caminamos un buen rato, tranquilos, nada estresante, verdad, muy a gusto, y bueno, ya estamos por aquí de vuelta en la casa, verdad, y aquí tenemos a nuestro invitadito Murphy que está tomando agüita, 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 que rica agüita, deliciosa agüita, muy buena onda Murphy, aquí está este loco, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadrito? Muy buena onda el enanín, es lindo, es un poco pompetín con los demás, verdad, no tan castrado, loco, esa es la razón, y bueno, pero se porta súper bien, ha estado comiendo más o menos bien, ya los últimos días mejor, al principio no quería comer nada, y ya después ya comió, perfecto, y bueno, pues aquí está este enanín que se supone que se va hoy en la noche, muy buena onda, y luego por acá tenemos a Apa, ¿Qué pasó, Apa? ¿Cómo estás, loca? Ahí, ahí, quiero jugar, quiero jugar, quiero dar vueltas, quiero dar vueltas alrededor tuyo, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy buena onda, Doña Apa, ahí está, como siempre, viendo a ver a quién le da, lata, eso, a Messier le va a dar lata, muy buena onda, muy bien, Apa, qué linda eres, qué linda eres, tan juguetona, y luego por acá a Messier François y su piedra, ¿Qué pasó, Messier François? A ver, pues ataque, ataque, ataque a la piedra, eso, muy bien François, muy bien François, échale, échale, hasta aquí, eso, Messier, muy buena onda, y luego por acá tenemos a Bingolingo, ¿Qué pasó, Venomén? Ahí vas a echar la firma, ¿Verdad? Vas a echar la firma, ya te vi, ya te vi, muy buena onda Bingolingo, aquí muy tranquilito, como siempre, es de los más tranquilitos, ¿Verdad, Venomén? Qué precioso con su corte, hoy, 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 mírelo, ahí, mírelo, hoy no tiene frío, ya salió el solecito un poco, y bueno, luego por acá tenemos a Chatito, ¿Qué pasó, Tenomén? ¿Qué estás comiendo? Ya te vi, bellotitas, ¿Verdad? Y empezaron a caerse las bellotas, y entonces Chatito empieza a hacer palanqueta, ¿Verdad? Te empieza a comer las bellotas para hacer una palanqueta, muy buena onda, Don Chato, y aquí Apa, ¿Qué juega conmigo? ¿Qué juega conmigo? Y luego por acá tenemos a la Pompi-Ampi, ¿Qué pasó, Pompi-Ampi? ¿Cómo estás, loca? Ahí comiendo pastito también, ¿Qué comelones todos de pastito? ¡Qué bárbaro! ¡Ay, muy bien, Pompi-Ampi! Muy linda la enana, y ahí Apa también, como que quiero jugar contigo, quiero jugar contigo, y la Bombi la ignora por completo, ¿Verdad? Muy buena onda, y bueno, pues aquí nuestro otro invitadín, que ya se va para arriba, vamos a estar muy a gusto, hoy es domingo de flojonear, ¿Verdad, locos? Y bueno, pues aquí vamos a andar, ¡Oigan! ¿Quién quiere correr? ¡Eh, chale, tú quieres correr siempre! No se les olvida suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales, y así... La casa de Luis Ciel